Desde un tiempo hasta esta parte, hace tres años, aproximadamente, que estamos con la revuelta en esto de desandar el camino de la música, ¿no? Que es algo que realmente nos apasiona, lo cual nos convoca a estar siempre unidos como banda, desde principios del 2000, Ayudame César, 2020, sí, 2020, aproximadamente, que, bueno, surgió esta iniciativa, este proyecto, proyecto, empezamos a incorporar gente y hoy por hoy somos los que somos, somos cuatro integrantes, los cuales cada uno ha abocado a su instrumento, a sus responsabilidades como músico y a tratar de que se nos abran un poquito las puertas más allá de San Carlos, ¿no? La gente sabe de qué se trata, por ahí tratar de encontrar otros horizontes en San Carlos y alrededores, pero gracias a Dios, bien, estamos tocando, estamos con fechas ya que están cerradas y fechas a cerrar, y, bueno, muy entusiasmados, es lo que realmente amamos y a eso le damos para adelante. Bueno, contame un poco sobre el año pasado, post-pandemia, contame un poco, ¿se tocó más? ¿Hubo movimientos? Sí, el post-pandemia, sí, sí, empezó a mover un poquito más el tema de las bandas, la movida se empezó a incrementar, a acrecentar un poquito más y, de hecho, se nos abrieron las puertas en otros lugares, ya sea aquí en la zona, bueno, San Carlos, San Jerónimo, algo en Esperanza, estuvimos en Galvez, un par de presentaciones en San Carlos Norte, bueno, aquí en San Carlos Sur, digo aquí porque ensayamos aquí, somos locales, pero sí, sí, la verdad es que el post-pandemia nos abrió un poquito más las puertas, que era lo que nosotros realmente estábamos pretendiendo, ¿no? Bueno, bueno, César, contame un poquito más, ¿cuáles son los planes para este año? Para este año se vienen novedades porque vamos a estar haciendo algunas incorporaciones y sobre todo así en las personas que integran la banda y también en el tema de las canciones, así que si bien nosotros hacemos los covers a manera de, como si fuese para nosotros, nosotros, obviamente los autores nacionales, lo que es Spinetta, Charlie, conjunto así como Soda, etc., todo por nombrar un montón, del rock, del rock and roll, perdón, dejamos nuestra impronta porque no es una réplica, un cover en sí, sino también hacemos diferentes matices y le adosamos también la música internacional de los 80, un poco de los 90, más que nada para que ellos son viejitos. Sí, está bueno, está bueno darle... Y que está muy bueno, así que también nos hablaron de, bueno, cuando se vienen temas propios, que eso es lo que estamos haciendo algunos arreglos para este año, así que, pero viene bien. Así que puede tornarse una banda tributo a tener ya algunos temas propios, ¿no? Sí, estamos en eso, todo es trabajo, todo es sacrificio, no es sentarse solamente y tocar, sino que conlleva un sacrificio, más allá de que nos encanta la música y, como te decía, es nuestra pasión, pero cada uno tiene su trabajo, su familia, bueno, hay prioridades y de ahí para abajo lo que hacemos nosotros. Pero sí, sí, queremos dedicarle también un tiempo a ver si empezamos a arreglar temas nuestros, y es un proyecto que siempre está en pie, siempre está ahí en nuestra cabeza, pero hay que ponerlo en práctica. Pero mientras tanto, sí, cover nacionales, sí, eso, a full. Contame un poco los ensayos con este calor. Es todo un tema, es todo un tema ensayar. Siempre pactamos un horario, decimos a las 20 y después cuando hace un poquito de calor, no, vengan 20 y 30, y si les tiramos hasta las 9, y no, 21 a 30, no. No, no queremos que se pase el horario por una cuestión de respeto hacia los vecinos, que dicho sea de paso, les agradezco el aguante, les mandamos un saludo a toda la vecindad de aquí de San Carlos Sur, que nos rebangan. Nos parecemos Julieta porque cuando ahí nos asomamos al balcón están 3 o 4, a veces un poco más. Exactamente, hasta nos piden otra, porque tenemos un par de anécdotas que hemos... Terminamos los ensayos y César no va a irse, bueno chicos, nos vemos, y otra, de ahí abajo hagan una más. Sube César, decís que la batería queda armada acá, porque si quieres salgo, no voy a llevártela. Todos dicen que el pianista, que bueno, el que lo tiene libre es el vocalista. Sí, sí, nuestro señor, el cantante, sí. Bueno, aprovechamos a nombrar, Willio Jensen, Juan Valdés, César Recegui, quienes habla, Germán Ubai. Bueno, contame una anécdota que hayan tenido así en vivo, algo, tal vez, no sé. Que nos haya marcado. Sí, o tal vez algo gracioso, algo que haya marcado una lección. Hay situaciones graciosas. Creo que cuando Willio se le apagó, puede ser un foquito que tenían en la trilla, puede ser una de una letra que sí, era un tanto difícil, pero me parece que esa es una, esa es una de las que queda. O las típicas, viste, de muchachos, tienen un poco que se me nubló la vista, los focales, pero bueno, el propio de la edad. También. O cuando... Ah, Willio es maestro. Así que... A Willio siempre lo cargo porque... O sea, como no está, Willio... No está. No está. Es como eso, cuando está roblado, siempre está, pero bueno, no lo vemos. Exactamente. Pero siempre lo cargo porque lo de él, siempre en las actuaciones donde vamos, quienes lo siguen, fanáticos, ¿eh? Son todos los chicos del Profe. Tendría que poner una guardería o algo de eso porque la verdad que... Se llena de oro. Se llena de oro. Totalmente, totalmente. Pero bueno... Sí, las anécdotas van surgiendo. Imaginate que en tres años, que tampoco no es ni mucho ni poco, si haces un balance, sí, podés decir en cuanto al tiempo que llevamos para conocernos, quizás sea muy poco porque viste que no es fácil encontrar hoy un lindo grupo humano y creo que la química existe acá en el dolape. Con Willio y Juan siempre hubo muy buena química. Nos conocemos de antes. Bueno, César, yo hace poco tiempo que lo conozco, pero hay buena onda y eso se tiene que notar porque eso repercute musicalmente. Vos decís de anécdota, pero lo bueno y más que interesante fue un desafío, por ejemplo, cuando tocamos con Alessandra para, como yo le digo, Alexandra, ¿verdad? Tocamos ahí en streaming también. Sí, en streaming. En el centro de exposición. Exacto, en el centro de exposición, ahí gracias a la municipalidad. Después también tocamos acá en el coro Harmony con... Mary Salman. Con Mary Salman, que son géneros, si bien es... Bueno, hubo Alessandra también que estaba en castellano, en inglés. Pero como que salieron un poquito fuera de la línea de lo que hacemos. Exactamente, porque uno por ahí no se atrevía, lo hablamos acá en la banda, porque son géneros diferentes, porque vos fijate que venimos tocando rock nacional de los 80 y de repente, viste, tocar, como ella rindió tributo a las mujeres argentinas también, de época de Valeria Lynch en sus inicios. Santra, Santra, Santra Miano. Y la verdad que hubo una química muy interesante, muy buena, muy positiva, y que todos juntos nos tomamos con desafío y, sin embargo, salió muy bien. Así que... Pero bueno, siempre acá en la banda también nos cagamos a pedo, no se puede decir eso, pero bueno, nos retamos, pip. Pero bueno, todo musicalmente, no es por caprichos, sino, bueno, que un sostenido, que un belmol, que esto, que lo otro, que entraste así, y bueno, siempre se va mejorando. Y todos los ensayos son para bien, no para mal, porque eso está muy bueno. Sí, sí, eso también habla de ir creciendo humildemente, porque nosotros siempre tenemos un perfil muy bajo, siempre lo decimos, y bueno, nos gusta ser así por una cuestión de que ya está en nuestra esencia, en nuestro ADN ser así. Pero venimos creciendo en el sentido de tratar de arreglar las canciones y de tratar de gustarle a la gente, más allá de que la gente tiene la última palabra, no somos quién para decir si somos buenos, si somos malos, si somos mediocres. La gente tiene la última palabra y que hable la gente, que es la palabra que más vale. Pero que le ponemos la mejor, eso que no te quepa la menor duda de que es así. Un capo que es, en el tema de la locución en la TV, que era Juan Alberto Badía, yo me acuerdo que en el primer recital cuando vino Guns N' Roses, no sé si fue en el 90, 91, yo me acuerdo que lo estaba viendo, y el tipo dijo, la música la juzga quien la escucha. Y en eso tiene gran razón, o sea, como está diciendo Rulo, si bien hay gente que hace música, otro que no, y bueno, a partir de ahí, es cuando nosotros nos sentimos, a ver, muy copados también, porque por más que sea un bar, por más que sea arriba de un escenario, o sea un super evento, uno tiene que contagiar, y también se contagia, hay un feedback. De hecho hemos tocado para, disculpame que te interrumpa, para un evento privado, por decirte, 45 personas, y de repente te encontrás con un escenario como fue el San Carlos Canta, con una cantidad de gente impresionante, y bueno, hay que tocar, ya sea para 10 personas, para 200, o para 1.000 personas, pero en todo damos lo mejor, y bueno, creo que vamos a seguir creciendo en ese sentido, y mejorando, en ese sentido que es lo que pretendemos. Siempre hay que, en todos los órdenes de la vida, en todas las materias, siempre, nunca hay que claudicar para cumplir los sueños, y eso es así. Siempre uno va a estar catalogado, criticado negativamente, como también existe la crítica positiva, pero nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que intentar y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, porque a partir de todas esas caídas es cuando nosotros tomamos impulso. No estoy filosofando ni nada, pero siempre suceden estas cosas. Yo cuando también estuvimos con la banda anterior, me acuerdo que yo era el más viejo de todos, pero aprendí un montón, los chicos también, y yo decía, encajaré, y bueno, después se dio esto, y también, yo estoy con ellos, que compartimos la misma edad, o a lo mejor menos, creo que sos el más viejito, el más antiguo, pero no así, el viejito, el más obsoleto, creo que es Duelio, no, no. Bueno, Duelio y yo, los dos, tenemos 47, 40, 47. Ah, 47 también. Sí, ahora, 48. Pasan los años, y por eso hacemos la música que hacemos. Exacto. Si no, no haríamos rock nacional de los 80 y 90, imposible que... Y hay que animarse, yo, en lo particular, como vengo del palo del rock, nunca, a ver, toda mi vida he escuchado rock internacional, de trash, metal, rock, lo que fuere, y de argentino bastante poco, simplemente lo comercial, pero bueno, lo tomé como un desafío, porque eso es verdad, yo cuando aprendí a tocar el instrumento con mis profesores, uno que ya está jubilado en la sinfónica, siempre lo nombro, Topo Gerbasoni y Marcelo Ger, ellos me dijeron, nunca te encasilles en un género, siempre tenés que escuchar todo, a partir de ahí, bueno, lo hacés, algunas cosas mal, otros más o menos, otros bien, y siempre está en la perfección, por eso es bueno escucharse y escuchar a todos los demás. ¿Cuándo podemos escuchar el palo del rock? Bueno, nosotros estamos presentando, digamos, nos estamos presentando el 11 de febrero, en el San Carlos Food, en el evento que organiza la Municipalidad de San Carlos Centro, la cual le agradecemos enormemente la invitación para poder estar ahí, tratando de mostrar lo que realmente hacemos, bueno, con entrada libre y gratuita, con toda una movida gastronómica realmente impecable, como siempre, así que esperamos a toda la gente que nos vaya a ver, esa es la idea.